Tras varios meses de remodelaciones, el nuevo lago de Loranca y sus alrededores ya está preparado para el disfrute de los fuendabreños. Zonas específicas para pasear y hacer deporte, una mejora de iluminación a base de lámparas de bajo consumo y ornamentos rústicos para crear un ambiente agradable, son algunas de sus principales novedades apreciables ya en el parque. Pero también se ha modernizado su característico lago, se ha limpiado e impermeabilizado. Además se le ha dotado de más profundidad ya que almacena el agua de riego para sus jardines. Y para facilitar su limpieza en adelante se ha dividido el lago por un muro de hormigón. Con una pasarela sobre la superficie y una talanquera rodeando su perímetro, la imagen del lago queda así completamente renovada. Las obras han sido financiadas desde el Plane y han contado con una inversión de 1.848.366 euros. En ella han trabajado 168 operarios, 28 de ellos con empleos de nueva creación. Todo el que quiera ya puede acercarse al nuevo lago de Loranca y recrearse en sus zonas verdes y sus espacios al aire libre. Además cabe destacar que para este nuevo ambiente se ha repoblado gran parte de sus especies avícolas y piscícolas. Ahora hay que disfrutarlo.